Todos los que de alguna forma, directa y indirectamente, ayudaron a que se reabra el caso de Kevin Frey y se vuelva a activar toda la investigación. Esto es un placer para nosotros colaborar un poquito como youtubers. Y está Samantha Locke con nosotros, Lisa, desde Puerto Rico, también contenta. Y le damos las gracias a ella porque la reconocemos como activista lo que ha logrado. Bueno, don Omar, prácticamente le dice a Dorian en privado que el Departamento de Investigación, la secretaria de Justicia para ese tiempo, la ex gobernadora Wanda Vásquez. Correcto. Estaba tapando y se estaba confabulando para que este caso no se viera. Incluso le pusieron una muralla y un terminantemente prohibido seguir citando a personas de interés. Ahí es que se cae la citación para interrogatorio del cantante Arcángel. Le llevó el chisme a Osuna de que Kevin le había confiado de que Osuna y él habían tenido intimidad y que por ahí es que comenzó toda esta situación. O sea, supuestamente Arcángel lo había traicionado. En mi país esto es un chisme de barrio, Lisa. Yo pienso que esto es un toma y dame, Anuel sale, pues porque Anuel dedica una canción donde dice que Coscuyuela mantuvo una relación sexual con Kevin Fred. Y esta canción fue censurada, repudiada y no existe en ninguna plataforma digital porque no tan solo atacó la homosexualidad de Kevin exponiéndolo como que ser gay o tener tú una orientación sexual distinta a tu género. Pues es algo depravable, entonces desaprobado. No tan solo tocó eso, sino habló del tema del SIDA por una compañera que lo padece, una celebridad.